Oye, me cosé, me gusta tu mujer, yo quiero bailar con ella y te la devolveré Dos cincuenta de Joselito Dame tu mujer, lo sé, dime cuándo me la darás Dame tu mujer, lo sé, dime cuándo me la darás Eres un hombre sin vergüenza y me la tienes que pagar Eres un hombre sin vergüenza y me la tienes que pagar Ay, Joselito, no llores, por esa morena hermosa Ay, Joselito, no llores, por esa morena hermosa Acuérdate cuando dolores, que tu alma casi la destroza Acuérdate cuando dolores, que tu alma casi la destroza Ay, Joselito, quiero a esa muchacha Ay, hombre, ¿por qué tiene? La vida muy muy sueña Ay, mira, Joselito, quiero a esa muchacha Ay, hombre, ¿por qué tiene? La vida muy muy sueña Cuando yo llegué del valle, José a su casa me llevó Y cuando yo llegué del valle, José a su casa me llevó Y sin pensar en más detalle, su mujer de mí se enamoró Y sin pensar en más detalle, su mujer de mí se enamoró Ay, Joselito, recuerda el dinero que te di Ay, Joselito, recuerda el dinero que te di Y en banco de ese dinero, quiero a tu morena pa' mí Y en banco de ese dinero, quiero a tu morena pa' mí Ay, Joselito, quiero a esa muchacha Ay, hombre, ¿por qué tiene? La vida muy muy sueña Ay, mira, Joselito Quiero a esa muchacha Ay, hombre, ¿por qué tiene? La vida muy muy sueña Joselito, los Joselitos Claro que sí Oye, cada vez que te miro yo tiemblo Mami, solo sonríes y me dejas sin aliento Ay, es que tú inspiras todo este sentimiento Mujer, por ti es que yo estoy enloqueciendo Tu mirada tierna, esa sorrisa tan bella Ese color de tus ojos Más tu piel canela Me llevan a un viaje total a las estrellas Muero por estar contigo toda la vida entera Más tu piel canela Adelante